Bienvenidos familia desde AutoNation Ford 45 Sur Salida Fuqua, yo soy Jojo aquí con la más bella de todas María y los esperamos aquí hoy día para que compruebe la experiencia que tenemos aquí en AutoNation Ford del Golf Freeway donde cada departamento tiene un hispano para poderlo ayudar incluyendo la gerente general Tania, oye tiene bronca con el crédito no hay problema, aquí garantizamos su crédito no se preocupe, además tenemos la mayor, la mayor variedad de todos los carros autos en toda la nación con más de 200 dealers concesionarios, aquí encuentra lo que usted necesita, así es mi gente hispana, véngase ahora mismo a visitarnos aquí en AutoNation Ford Golf Freeway, tenemos para usted descuentos hasta de 13 mil dólares, 13 mil dólares por las F-150 para usted, véngase aquí ahora mismo que le vamos a dar lo máximo por su intercambio, 0% de financiamiento hasta por 72 meses ¿Cómo ves mi amigo Jojo? Lo veo como que ya, ya yo quiero lo que quiero, mira aquí tengo lo perfecto María, mira esta camioneta 2010 Ford Edge, esta está perfecta para ti, con mucho espacio, hasta para la suegra atrás ahí en el trunk como se dice, no, no mentira, mira aquí si tienes a los niños en los deportes, a lo mejor si te gusta salir hiking y salir de paseo, no mucho pero mucho espacio, muy buena en la gasolina igual y es certificada que significa te podemos dar 1.9 de financiamiento hoy día si viene a AutoNation Ford Golf Freeway, además 0 de enganche, 2.89 al mes, no se compara con cualquier otra, 2010 Ford Edge, esa para usted, dos tonos también tenemos para usted aquí, dos tonos del interior, está casi nuevecita, María, ¿cómo te gusta esto? Así es amigos, venga y llévesela ahora mismo por pagos tan bajos de 2.89 al mes, venga a visitarnos aquí a AutoNation Ford Golf Freeway, aquí los vamos a estar esperando como en familia Y aquí continuamos con el desfile mi gente, mire este carrito Ford Focus, certificado 2011, increíble, mire tiene bronca con el crédito, no se preocupe, aquí los podemos ayudar Y la experiencia familiar increíble en cada departamento, hablan su idioma, hasta la gerente general Tania los puede ayudar, los quiere conocer, hoy día tenemos este que está certificado 2011, aquí por solo 162 al mes, increíble, 0 de enganche, 1.9% de financiamiento, este es el carro para usted, no gasta gasolina, ¿verdad María? Así es correcto mi gente hispana, véngase ahora mismo, tráigase su carcacha que tiene por ahí, le vamos a dar lo máximo por su intercambio, 0% de intereses por 72 meses, 0 de enganche, 0 pagos hasta el 2014 ¿Qué espera mi gente hispana? Véngase ahora mismo al 45 Sur, salida a Fuqua, aquí lo vamos a estar esperando en AutoNation Ford Golf Freeway Y chequeé esta, aquí tiene el lujo y la conveniencia de trabajo, toda combinada en una, la famosísima F-150 en AutoNation Ford, donde el crédito no es problema, no es problems Te lo digo aquí mismo, esta certificada, 7 años, 100 mil millas, además de eso, si el crédito es el problema, no hay bronca, aquí le garantizamos ese financiamiento Con solo 5.49 al mes, esta puede ser suya, mire esta de lujo, con piel, super equipada, touch screen y mucho más, esta es para usted 4x4 también María Es correcto mi gente hispana, venga y llévesela ahora mismo, porque en las F-150 tenemos descuentos hasta de 13 mil dólares, 13 mil dólares Lo máximo le vamos a dar por su intercambio, 0% de financiamiento por 72 meses, 0 de enganche y 0 pagos hasta el 2014, escuchó bien hasta el 2014 Véngase ahora mismo a visitarnos aquí a AutoNation Ford Golf Freeway, estamos en el 45 Sur, salida a Fuqua Aquí los esperamos Tiene bronca con el crédito, no hay problema, aquí le garantizamos el financiamiento vigente, en cada departamento se habla español, hasta la gerente general Tania Lo puede ayudar en español, chequee este, el famosísimo Mustang 2014, usado, certificado, 7 años, 100 mil millas Este es el carro deportivo para ti, mira ese color, tiene hasta los accesorios, 5.0 y hasta tenemos para usted el 1.9% de financiamiento aquí mismo hoy día para ustedes AutoNation Ford del Golf Freeway, ¿verdad María? Es correcto mi gente hispana, vengase ahora mismo que aquí va a tener usted la experiencia máxima, porque le vamos a dar lo máximo por su intercambio 0% de financiamiento por 72 meses, 0% de enganche y 0% pagos hasta el 2014, ¿qué espera mi gente hispana? Véngase ahora mismo, véngase ahora mismo, porque también tenemos en las F-150, tenemos descuentos hasta de 13 mil dólares No espere más, venga aquí a AutoNation Ford Golf Freeway, que aquí lo vamos a tratar como en familia Y aquí de regreso con otro gran desfile vigente de AutoNation Ford, camionetas SUVs, carros certificados y casi nuevos Chequee esto, en cada departamento se habla su idioma español, hasta la gerente general Tania te quiere ayudar Si el crédito es la bronca, no hay bronca, aquí se garantiza todo, todo el financiamiento, así que pásenle por acá Esta gran certificada Ford Expedition de 2013, oye con un poquito más de 300 dólares al mes puede ser suya 1.9% de financiamiento, esta tiene el caché y lujo que usted necesita, con todo el espacio del mundo para esos viajes El viaje al super se le hace todo más fácil y piel adentro está casi nueva Es correcto mi gente hispana, recordándoles que aquí en AutoNation Ford le vamos a dar lo máximo por su intercambio Y además que tenemos descuentos hasta de $13,000 dólares por la F-150 que usted quiere 0% de financiamiento por 72 meses, 0 de enganche y 0 pagos hasta el 2014 Así es que no espera más, véngase aquí al Golf Freeway en la salida Fuqua Con la mayor variedad en el país, AutoNation Ford tiene lo que usted necesita Cada departamento hablamos español, hasta la gerente general es latina, se llama Tania Ven y conócela hoy día, aquí tenemos para usted otro vehículo certificado 2012 Ford Fusion Super equipado, con piel adentro, 7 años, 100,000 millas, este carro es para usted Y no se preocupe si el crédito es el problema, aquí no hay problema, ¿verdad María? Es correcto mi gente hispana, les recuerdo que si tiene por ahí una carcacha, tráigasela, jálela O como pueda, venga que aquí le vamos a dar lo máximo por su intercambio y además que tenemos 0% de financiamiento por 72 meses 0 de enganche y 0 pagos hasta el 2014, no espere más, véngase aquí a AutoNation Ford Golf Freeway Que aquí lo vamos a estar esperando, hablamos español AutoNation Ford Golf Freeway, 45 Sur, salida Fuqua Visítenos aquí en AutoNation Ford del Golf Freeway, donde en cada departamento hablamos español Hasta la gerente general es latina y mira si la bronca es el crédito, aquí le garantizamos su crédito No se preocupe de eso, aquí tenemos los carros casi nuevecitos como este Chevy Melville, blanquito Mira que lindo, tiene todo el lujo que usted necesita, el interior negro así se ensucia menos Si la bronca es el crédito, aquí no hay bronca, aquí le garantizamos, véngase para acá Aquí se garantiza el crédito y pues claro que sí, que se habla en su idioma español Es correcto mi gente hispana, recordándoles que tenemos descuentos en las F-150 hasta de 13 mil dólares Le vamos a dar aquí en Golf Freeway 45 Sur, salida Fuqua, no se olvide que aquí tenemos la mayor cantidad y variedad de todos los carros Más de 200 concesionarios por toda la nación, 45 Sur, salida Fuqua Aquí los esperamos en AutoNation Ford del Golf Freeway, donde se habla español y se le da su respeto Y seguimos con este gran desfile de SUVs, carros, autos, camionetas, todo lo que tú necesitas aquí Lo vas a encontrar con la mayor variedad en toda la nación AutoNation Ford del Golf Freeway Si no lo encuentra aquí, no lo va a encontrar en ningún otro lugar Si el crédito es el problema, no hay bronca, pásele por acá que aquí todos garantizados Y en todos los departamentos hablamos español Chequeé esta, esta Saturn 2007 Outlook Que tiene lujo y con el precio que a usted le gusta 1.99 al mes puede ser suya casi nuevecita con piel, madera adentro Esta sí que es para usted con todo el espacio del mundo Es correcto mi gente hispana, les quiero recordar que aquí en AutoNation Ford Golf Freeway Le vamos a dar lo máximo por su intercambio Y además que tenemos 0% de financiamiento por 72 meses en la mayoría de nuestros vehículos Y además que aparte tenemos 0 de enganche y 0 pagos hasta el 2014 No pierda más su tiempo, véngase ahora mismo a AutoNation Ford Golf Freeway Aquí lo vamos a esperar Con la mayor variedad AutoNation Ford del Golf Freeway Aquí te esperamos donde en cada departamento se habla español Hasta la gerente general es latina Chequea esto si te gusta llamar la atención Tengo el Dodge Charger negrito Este 2006 por más de 200 dólares al mes Puede ser suyo, este tiene lujo Y es de carrera si eres soltero o si tienes familia de cuatro puertas Piel hasta touch screen tiene Este es el carro para ti Y este es el de los buenotes de la Dodge Así es mi gente hispana Ahora mismo tenemos el 0% de financiamiento por 72 meses En la mayoría de nuestros vehículos Y además que tenemos 0 de enganche y 0 pagos hasta el 2014 No espere más, véngase ahora mismo aquí a AutoNation Ford Golf Freeway Que lo vamos a tratar como en familia Y además que tenemos descuentos hasta de 13 mil dólares En esa F-150 que siempre usted ha deseado Véngase ahora mismo a AutoNation Ford Golf Freeway 45 Sur, salida Fuqua Oye María, si hay problema con el crédito Aquí no hay problema Así mismo, aquí le garantizamos ese crédito AutoNation Ford del Golf Freeway Para ti en cada departamento tenemos a alguien que hable español Hasta la gerente general latina Así mismo, se llama Tania Chequea este 2011 Toyota Camry Cuatro puertas Económico Tiene su lujito también 209 al mes Este es uno de los más deseados El Camry Perfecto para ti, para la familia Para esos fines de semanas O para ir al trabajo Es correcto mi gente hispana Venga a visitarnos ahora mismo aquí en AutoNation Ford Golf Freeway Que tenemos Le vamos a dar lo máximo por su intercambio Y además que tenemos 0% financiamiento Hasta por 72 meses en cualquier vehículo que usted vea aquí Y además que tenemos cero enganches Cero, cero pagos hasta el 2014 Eso No pierda más su tiempo en otros dealers Véngase aquí ahora mismo a AutoNation Ford Golf Freeway Aquí lo vamos a traer como el familia AutoNation Ford apoya a los latinos Por eso en cada departamento tenemos a alguien que hable español Hasta la gerente general Te entiendes Latina se llama Tania Y te espera hoy día aquí Oiga Si lo que necesitas es algo económico Aquí se les puede ayudar Aquí tenemos el Mazda Del 2005 Mazda 6 Por solo 99 dólares al mes Así mismo Si el crédito es el problema Aquí no hay bronca Aquí se le garantiza el financiamiento Y tenemos la mayoría La mayor variedad de todo Aquí Mazda 6 Por solo 99 dólares al mes Puede ser suyo Es correcto mi gente hispana Les quiero recordar que también por las F-150 Tenemos descuentos hasta de 13 mil dólares No pierda más su tiempo Que le vamos a dar aquí El máximo Por su intercambio Y además que tenemos cero por ciento De financiamiento en la mayor de los vehículos Cero de enganche Y cero pagos Escucho bien Cero pagos Hasta el 2014 No pierda más su tiempo AutoNation Ford Golf Freeway Mi gente En este momento Tienen que llamar a ese número Que se ve en pantalla AutoNation Ford Del Golf Freeway Donde se le garantiza El crédito Y hablamos español Hasta la gerente general Es Latina Tania Y chequee esto Con la mayor variedad Tenemos para usted hoy día Este 2004 Honda Odyssey La van Por si que Tienes ese equipo de fútbol Por si tiene el equipo de fútbol Para que se los lleve a todos ¿No es así, Jojo? Exactamente Con piel adentro Esta van de muchos usos Económica Por solo 5 mil 991 dólares Puede ser suya hoy día, eh Así es correcto mi gente hispana Y les quiero recordar Que también tenemos Cero por ciento de financiamiento Ofreciéndoles el día de hoy Pero tiene que venir hoy Por setenta y dos meses En la mayoría De nuestros vehículos Y además que tenemos Cero enganche Cero enganche Y cero pagos Hasta el dos mil catorce Y también si quiere una F-150 Tenemos descuentos Hasta de trece mil dólares No espere más Véngase aquí A AutoNation Ford Golf Freeway Que aquí lo vamos a tratar Como en familia So Y aquí cerrando Con brocha de oro En los vehículos Casi nuevos AutoNation Ford Donde en cada departamento Hablamos idioma español Hasta la gerente general Es latina Se llama Tani Te quiero conocer, eh Aquí garantizamos el crédito Si el crédito es el problema Aquí no hay problemas Como se dice Mire esta Dos mil ocho Forerunner La SR5 Esta es súper equipada Si es para Cuando vas al súper Tiene todo el espacio Que necesitas Para una familia grande Igual Y es de la Toyota Una de las buenas Esta Ford Para usted Dos ochenta y uno Al mes Puede ser tuya Aquí en AutoNation Ford Es correcto Mi gente Hispana Aquí le vamos a dar Lo máximo Por su intercambio Además que tenemos Cero por ciento De financiamiento Por setenta y dos Meses En la mayoría De nuestros vehículos Cero enganche Y cero pagos Hasta el dos mil Catorce No pierda más Su tiempo En otros dealers Donde le van a decir Que no Porque aquí en AutoNation Go Freeway Le vamos a decir Que sí Véngase ahora mismo Porque aquí en AutoNation Ford Go Freeway Lo vamos a tratar Como en familia Eso Llame ese número Con la mayor variedad De vehículos AutoNation Ford Tiene el vehículo De tus sueños Y en cada apartamento Exactamente Se habla español Aquí para apoyar Y sabes que La gerente general Es latina Se llama Tania Y te quiere conocer Si el crédito Es la bronca Aquí no hay bronca Todos garantizados Y mira este Dos mil trece Lujoso Ford Fusion Híbrido Esto es un carro verde Y Energy No gasta gasolina Usa la electricidad Aquí lo tenemos Cero de enganche Dos ochenta y nueve Al mes Los increíbles deals Aquí en AutoNation Ford Dos mil trece Mira que lindo Color Plata Silver También el interior Negro Bien chido Súper económico Para ti Cero de enganche Dos setenta y nueve Al mes Y este si que no gasta gasolina Si conduces mucho Ese es para ti ¿Verdad? Es correcto Mi gente hispana Les quiero recordar Que llamen ahora mismo Al teléfono Que está en pantalla Llame ahora mismo No pierda más un tiempo Que aquí tenemos La mayor El máximo Que le vamos a dar Por su intercambio Cero por ciento Financiamiento Por setenta y dos meses En la mayoría De nuestros vehículos Cero de enganche Cero pagos Hasta el dos mil catorce ¿No es así yo yo? Así mismo Y sabes que Como estuviste comentando Trece mil dólares De descuento En esta La F De cien cincuenta nueve Cita La tuya también Y aquí ya para terminar Con esta brocha de oro Oh my gosh Dos mil trece Negrita Chida Con el interior Todo de piel Súper Súper de lujo Cuatrocientos cuarenta y nueve dólares Al mes Con diez mil dólares De descuento Venga para acá AutoNation Ford Del Golf Freeway Cuarenta y cinco Sur Salida Poco Al crédito No es problema Y en cada departamento Se habla español Es correcto Mi gente hispana Cero por ciento De financiamiento Por setenta y dos meses En la mayoría De nuestros vehículos Cero de enganche Cero pagos Hasta el dos mil catorce No pierda más Venga AutoNation Ford Golf Freeway Salida Fuqua Familia Tienes que llamar Ese número Que ves en pantalla En este momento Desde AutoNation Ford Del Golf Freeway Aquí cuarenta y cinco Sur Salida Fuqua La experiencia Es increíble Sabes que Muchos dicen Que el crédito Que el crédito Aquí todos garantizados Porque aquí No se discrimina Y apoyamos a los latinos Venga para acá La gerente general Es latina Ella te quiere conocer Ella no se queda atrás ¿Verdad María? Es correcto Ella te quiere saludar Tenemos aquí descuentos Hasta de trece mil dólares En las F-150 Le vamos a ofrecer Lo máximo Por ese intercambio Que usted tiene por ahí Tiene una carcacha Tráigasela Jálela Aquí le vamos a dar Lo más por allá Exacto Tenemos cero por ciento De financiamiento Por setenta y dos meses En la mayoría De nuestros vehículos Además que tenemos Cero enganche Cero down Hasta el dos mil catorce No es así mi amigo Yoyo Exacto Y sabes que Toda la mayor selección De los carros usados Hasta certificados Significa Que estos vienen Con siete años Cien mil millas Y en este momento Uno punto nueve De financiamiento Está increíble No se pueden perder Estas ofertas Venga para acá La experiencia está aquí Quiero que sepa Por qué todos Eligen aquí AutoDation 4 Como su dealer Con la mayoría De todos los vehículos De tantos dealers Que tenemos en el país Aquí va a encontrar El vehículo De sus sueños Con más de doscientos Cuarenta y cinco Sur Salida Fucua Aquí el crédito No hay problema Y hablamos español Véngase Cero por ciento De financiamiento Hasta treinta y dos meses Por la mayoría De nuestros autos Cero pagos Y cero financiamiento Hasta el dos mil catorce No espera más AutoNation Freeway Ford Estamos en el cuarenta y cinco Sur Salida Fucua Oiga Y eso sí Si quiere un carrusado Aquí lo tenemos Mercedes También Honda De todos AutoNation 4 Del Golf Freeway